Hola mis amigos bienvenidos a este nuevo vídeo por aquí tenemos una nueva actualización para nuestro teléfono así que hoy vamos a estar viendo de qué se trata esta nueva actualización que ha llegado recordemos que todos los meses están llegando nuevas actualizaciones para nuestros dispositivos Samsung para aquellos que son nuevos y no saben de qué se tratan las actualizaciones esto sirve para mejorar el rendimiento de nuestros dispositivos así que es bien importante actualizarlos muchos me preguntan si se pierde la información a actualizarlos y se borran fotos y se borran vídeos no se borra nada amigos una actualización nada más lo que hace es mejorar el dispositivo también una cosa importante ustedes deben tener almacenamiento en su teléfono para poder instalar las actualizaciones aquí vamos a estar viendo cuánto pesa esta actualización eso lo tienen que tener ustedes disponible en su teléfono así que de una vez van a estar ya ustedes viendo por aquí algunas imágenes pero antes invitarlos a que se suscriban al canal que le den aquí en el botoncito eso me ayudaría mucho amigos para seguir creciendo y seguir trayendo información para todos ustedes y como les digo aquí van a estar viendo ya las imágenes de esta actualización vemos que dice aquí actualización lista para instalarse y vamos a venirnos aquí a la información donde dice versión del samsung a 13 este es el samsung a 13 el que voy a estar actualizando en este momento y pueden darse cuenta que allí dice el tamaño de 138 megas con 43.43 y el nivel parche de seguridad del primero del marzo del 2023 así que las actualizaciones en este dispositivo están llegando correctas no sé ustedes si ya les llegó esta versión ahorita que estoy grabando este vídeo es el primero de abril así que vayan a revisar ustedes cualquier modelo que ustedes tengan de la 13 a 23 a 53 recuerden que todos estos son hermanos salieron en el mismo momento así que vayan a revisar todos aquellos que tienen estos modelos o si ustedes tienen algún modelo pasado también pueden revisar si ya tienen la actualización de marzo pero podemos darnos cuenta que este es nada más un parche de seguridad yo pensé que era la actualización de one UI 5.1 porque me he dado cuenta que en otros dispositivos ya está llegando esa versión yo espero que a este dispositivo esa actualización le llegue este mes la versión de one UI 5.1 porque a este teléfono si le va a llegar así que amigos cualquier duda o cualquier pregunta la pueden dejar aquí en la caja de los comentarios también aquí abajo les queda el link para que se puedan unir a nuestro grupo de telegram ahí nosotros estamos mandando bastante información de todo lo nuevo que está llegando para nuestros dispositivos así que amigos aquí les dejo esta información nos vemos en el siguiente vídeo no olviden suscribirse por aquí les quedan otros dos vídeos para que puedan ir a verlos muchas gracias a todos por quedarse hasta aquí dejen su like nos vemos en el siguiente vídeo y y